En la tarde de la Sociedad Rural de Corrientes Comenzamos con el primer campeonato A definir el primer campeonato de la tarde en Los Machos Estamos hablando del campeonato Junior Van a participar el Vox 208 El hijo de Domingo con Carinja 7.71 672 lo que pesan 38 circunferencias 91.5 área de ojo de bife Y presentado por Cabaña El Aljibe y Don Isidoro Por otro lado Cabaña Pilagá se va a hacer presente Con el Vox 211 Un hijo de Mago que tiene Magno por detrás 584 kilos 90 de área de ojo de bife 40.5 en la parte de circunferencia Con 9.4 los dos ejemplares van a quedar ahí a consideración De Alejandro Labret que ya tiene el mate y el premio Cabaña 208 Cabaña El Aljibe y Don Isidoro Entonces se lleva el campeonato Junior Viene a completar esa fila Cabaña Buena Esperanza de Bresca Sociedad Anónima Con un hijo de Mitay por una madre mida 564 kilos 37 de circunferencia Y 77.8 de área de ojo Va a ir rápido Alejandro Y el reservado es el 211 de Cabaña Pilagá El curador reservado de categoría Al Vox 211 Tiene que ingresar a la pista El Vox 213 Para el tercer mejor de categoría Junior Ingresa el Vox de la Matilde En la cabaña de Maciá El jurado podrá alcanzar el mejor de categoría Al Vox 207 Al Vox 211 Gracias por ver el video.